Mi alimento Es el fuego que quema banderas Es salirse de la línea recta Vomitarle tinta a una libreta Y ahora ya no espero que me alumbra el sol bajo el estiércol Ni a que quemen los tragos El eterno pasado Encerrar la realidad bajo seis cuerdas y paliar Esta puta mentira Que me hace chaval y antes de respirar Queda mucho barro por pisar Y tanto grillete que reventar O mejor aparte a ti Porque ahora es el viento que me toca y me desnuda sin quitarme la ropa Y he visto que cayendo al vacío fue como aprendí a volar La vida fue el que me dijo que no es lo mismo corriente que normal Y he atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y he atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso De tus espirales están hechas todas las canciones De humo, tinta y silencio De falta de cojones Pérdeme por la vereda donde encallaron mis pies Allí donde decías Lo dejó del compadre Céntrate Queda mucho barro por pisar Y tantos grilletes que reventar Porque ahora es el viento que me toca y me desnuda sin quitarme la ropa Y he visto que cayendo al vacío fue como aprendí a volar La vida fue el que me dijo que no es lo mismo corriente que normal Y he atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y he atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Uno al triunfo y otro al fracaso El viento que me toca y me desnuda sin quitarme la ropa Y he visto que cayendo al vacío fue como aprendí a volar La vida fue el que me dijo que no es lo mismo corriente que normal Y he atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y he atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso Y he atado dos cabos Uno al triunfo y otro al fracaso